Agenda en mano Amor, 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 que estás tan lejos En los partidos de fútbol y en las noches de festejo Amor, 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 yo no te miento A ratos estoy tan solo Que mi luz va oscureciendo Y aunque siempre llega el día Cada noche creo que muero Las horas pasan y asesino el calendario sin dolor ¿Quién me saca el frío en esta madrugada? Agenda en mano Busco a alguien cercano A quien llamar Pero si no contestas tú Uno y tú nada Amor, 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 que estás tan lejos En los partidos de fútbol y en las noches de festejo Amor, 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 yo no te miento A ratos estoy tan solo Que mi luz va oscureciendo Y aunque siempre llega el día Eje, eje, cada noche creo que muero Amor, 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 que estás tan lejos En los partidos de fútbol Que tu vida esté llena de buena música y de buen humor Gracias por venir a robertocamargo.com Amor, 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 yo no te miento A ratos estoy tan solo Que mi luz va oscureciendo Y aunque siempre llega el día Cada noche creo que muero Y aunque siempre llega el día Cada noche creo que muero Y aunque siempre llega el día Cada noche creo que muero Que mi voz va oью Gracias por ver el video.